Música 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 El señor está dormido Música Música tocamos SIDA de verdad que tengo un carro para tener una excusa me voy a dar con gel espérate te beso mala si estaba durmiendo te beso mala te beso mala si no viene que me va a matar ayúdame Dios me voy a poder controlar mi vida mi lengua ayúdame Dios me voy a poder controlar mi lengua ay 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 Inicio del fin de semana de padres En el día de hoy Esto ha sido un día Bien bueno que me he disfrutado Mi nieta con sus tictos Antes de este pedacito Que estamos comenzando ahora Me lo he disfrutado al máximo En el día de hoy Va a estar aquí Hasta el domingo de padre O lunes Uno de esos días Estoy contenta Les indico que ya tengo 5 libras menos No se si se puede notar Pero si ya tengo 5 libras menos He estado con una dieta bien estricta Bebiéndome mis tesis Bien Ay 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 Un día largo A pesar de Yo te lo regalo Llévetelo La llévate de lo lejos La llévate de lo lejos Y yo no quiero Mayor me canta Será Será Que te quedes con que no me devuelvas Los pelos Y regresa De la llévate de lo lejos Láez Más Tendro y Y yo pegué la sola Y yo, Félix No, Félix 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 ¡Eso está riendo! ¡Eso está riendo! ¡Está en tres pesos en el chenco! ¡Eso está riendo! ¡Eso está riendo! ¡Súbame, súbame! ¡Súbame, súbame! ¡Tiene una amiga programática! ¡Que tranquilo, casi ni habla! ¡Pero la casa es un guión! ¡Que se me traba! ¡No! ¡No tenía que haber creado esto! ¡Yo quiero dinero! ¡Yo quiero, quiero dinero! ¡Ay, no soy tu vida, tú no demuestras que eso! ¡Yo quiero la renta así, si cuesta al 5100! ¡Yo quiero, yo quiero dinero! ¡Eso está riendo! ¡No he visto una joya tan pura! Esto va a estar mañana a ver en mi canal, así que feliz día a los padres, a todos mis seguidores, varones, yo espero que pasen un buen fin de semana, un tola a sus familiares, yo estoy en el banco en el día de hoy, estoy con esposito, ando con esposito, ustedes saben que esposito detesta salir en los videos, que hay que ser que lo puedan viendo explicado o que quieran, estamos en el banco, vamos a hacer un par de diligencias, voy a buscar a Eva nuevamente, al principio del blog, eso fue el jueves, y pues tristemente la tuvimos que entregar nuevamente, porque estaba enferma, pero hoy es sábado, estoy esperando que me contesten, tengo entendido que ya está mucho mejor, si es la noticia que recibo, que está mucho mejor y que se siente bien, va a regresar a casa, así que me va a estar entiendo de Tik Tok, Tik Tok y Snapchat, me encanta eso, mi gente, con 4 años, se debe bregar más y mucho mejor que yo en lo que es Tik Tok, no hago Tik Tok, pero ustedes lo vieron, que me va a pasar, nada, vamos a hacer un par de cosas como les dije, voy a hacer unas cosas en casita, y mañana es el día de esposito, pues verdad, no queremos que la haga nada, vamos a irnos de chichorreo, no se para donde vamos todavía, así que, nos vamos verdad, con el favor de Dios, y con nuestra mascarilla, por esta, por nuestra seguridad, ansálida, y hacer todo lo que necesitamos, así que, eso es básicamente lo que vamos a hacer, tú ni yo tengo hambre, tengo hambre, pero me voy a beber mi batida, ahora en la mañana, ahora en la mañana, es lo que quiero hacer, así que, mis amigas y amigos, no me vemos, no me vemos, no me vemos. Ven, mira, el esposito siempre me complace, mira, un waffle de batida, rico para la dieta, bien saludable, con su batida y su trececito, aquí te grabo. El esposito dice, que si yo lo grabo, me va a bloquear, el canal. Usted se cree, usted se cree, que lo va a notificar, y me va a quitar el canal. Son quinientos suscriptores, eso no se hace. Feliz día a los padres. No sé. El esposito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dale, échale una toquilla, abuelo. No, eso es mucho. Ahí. Muy bien, eso va a quedar bueno. Adiós. Adiós. No, eso es mucho. Llegó el pavo Llegó el pavo Bueno Con Eva Eva hizo el desayuno, ¿verdad? Hiciste el desayuno pa' abuelo Hemos estado todo el día así, mira en vaca Pero Eva estaba bien bonita Uy, con su collar y pantalla ¿Tu pantalla? Uhhh Estamos jugando Así que mis amigos, espero que hayan pasado un Feliz, feliz día de padres Así que Nos vamos a ver entonces en el próximo VLOG Adiós Nos vemos en el próximo VLOG 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 VLOG